...del toro que ya aprendemos a observar y evaluar ya bien antes de las hembras. Actualmente existen también maneras importantes de evaluar las hembras para la escurrencia y tener así tal vez una más grande acuracia en la inversión que se puede hacer de la importación de ese material. Entonces, programas de mejoramiento genéticos vinculados, habilitados, reconocidos por el Ministerio de Agricultura de Brasil, como el PMGZ, la NCP, también el PNMGL, en el caso de Arrasagir. En fin, nos dan subsidio y a nuestros clientes también de conocer mejor los índices y conocer mejor también los indicadores de esos animales, sea hembras o machos, para entonces poder tomar una decisión más asertiva y poder seleccionar de manera más adecuada tanto el material del macho como el material de la hembra. En el caso de la hembra, entonces, tener acceso a los sumarios de hembras, estar muy atento a los indicadores económicos que pueden ser importantes para ese cliente, tal vez la producción lechera en el caso de leche, o el peso al desteto, el peso del sobreano, la fertilidad en el caso de la carne. Entonces, estar muy atento a estas herramientas que hoy es de fácil acceso a todos, inclusive por medio de internet está fácil de investigar y publicar los rodeos hoy en Brasil que están inscritos en estos programas. Buenísimo. Cuanto más criterios, más seguridad. Eso, eso es muy importante. Mario, Mario, cuéntenos cuáles certificaciones y habilitaciones son necesarias para que una empresa exporte embriones. ¿Qué garantiza la seguridad del importador, Mario? Sí, sí. Como ya comentaron anteriormente algunos colegas, y creo que Rodrigo al principio, exportar material genético no es para cualquier uno, ¿ok? Eso hay todo, todo un proceso que ya dijeron algunos pasos acá, pero sobre todo la certificación y la habilitación que tenga la central, sea de semen o sea de embriones, que es el caso nuestro. Es hecha una fiscalización periódica por el Ministerio de Agricultura, entonces una central de embrión para que reciba esa certificación para exportar, son hechas muchas, muchas adaptaciones, ¿ok?, que son exigidas por el Ministerio de Agricultura, por el MAPA, de acuerdo con las normas de OIE y de todos los órganos regulatorios. Entonces, cuando esté a la central habilitada para producir embriones acá en Brasil, después recibe la fiscalía y la autorización con las adaptaciones necesarias para exportar, ¿ok? Entonces, cuando uno envía un material genético a otro país, ahí ya hablando de la seguridad y de un tema también que ya fue hablado, es importantísimo que el importador sepa que eso pasó por un criterio o varios criterios ya de selección y sanitarios para que ese material llegue al país importador. Entonces, además de eso, las exigencias de los países importadores que nosotros tenemos que cumplir, todas las centrales acá. Entonces, las exigencias de Brasil, las exigencias de los países importadores, nosotros cumplimos a todas esas y garantizamos la seguridad sanitaria del producto, ¿ok? Eso, primero la habilitación de MAPA, después la habilitación del Ministerio de Otro País y así seguimos cumpliendo el protocolo sanitario y garantizando la calidad y la seguridad que llega allá. Esto es muy importante, Mario, así es y así vamos a seguir trabajando. Muy bueno, excelente. Y bueno, yo creo que ahora es una hora muy importante, es de escuchar nuestros invitados especiales. Para eso me gustaría llamar por la doctora Liria. Doctora, ¿puedes regalarnos sus comentarios? Sí, con certeza. Todo lo que fue discutido con relación a la parte sanitaria y la parte genética, realmente el Brasil está de parabéns por eso. Por eso, claro, que la genética es lo que, en realidad, está alavancando todo el agronegócio, pero la cuestión sanitaria también es muy importante para que nosotros realmente garantimos, o garantamos, o garantamos, o garantamos, o garantamos, o garantamos, garantimos que realmente el material genético que está saindo del nuestro país o que nosotros, de repente, necesitaremos importar, ¿no es? Nosotros también debemos estar muy atentos. Y así, una cuestión que es muy importante nosotros hablaros, es con relación a la armonización de los protocolos sanitarios. Entonces, todo lo que fue acordado entre los países es que es importante, ¿no? Inclusive, la parte, yo voy a hablar en la cuestión sanitaria, de los protocolos, de los testes que están siendo acordados, ¿no? Para serem feitos, ¿no? Seja para exportación o sea para importación. Entonces, la armonización tiene que ser muy bien fechada, el acuerdo tiene que ser muy bien acordado, ¿no? El acuerdo acordado, ¿no? Para que realmente possamos garantir que realmente el producto llegue, o embrión, o seme, o seme, no importa. Lo que llegue realmente esté todo correcto, ¿ok? Entonces, tenemos que realmente hacer esta armonización de los protocolos sanitarios. Y con esto, nosotros garantimos realmente la sanidad de lo que estamos exportando y el propio material genético. Creo que es eso. Excelente, porque en verdad tenemos que garantizar nuestro producto hasta que llegue al otro país, la finca del ganadero que importó, y por eso la preocupación de las compañías de las empresas brasileñas, poner calidad y seguridad sanitaria en la finca de sus compradores. Así es, doctora. Y ahora vamos entonces a escuchar a nuestro amigo, doctora Avelina Ureña. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos sus comentarios. Y ya voy a pedirle una otra cosa. Además de sus comentarios, no podremos dejar de hablar sobre la historia de la firma del protocolo Brasil-Panamá, que fue un trabajo muy duro desarrollado por ustedes y coordinado exactamente por ustedes en 2008. Entonces, por favor, doctor, además de sus comentarios, díganos sobre ese tema. Sí, muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, permítame decirles que esta solicitud ya tenía tiempo de ser estudiada, solo que se había esperado un momento oportuno para encontrar todas las partes de acuerdo y entender que siendo Panamá un país tropical, la opción de mejorar nuestra genética era a través del Brasil. Hay que reconocer que el esfuerzo histórico llevado a cabo por el país, el cual apostó desde el primer momento en ganaderos visionarios, a que solo la genética pura lo llevaría a mejorar su plantel y de esta manera brindarle al mundo entero la misma oportunidad, no solo en material genético, en carne, sino en animales y en toda la transferencia biotecnológica con la mejor disposición de contagiarnos ahora no solo de fútbol y de samba, sino también de la mejor genética cebuina para países como el de Panamá. Debo aclarar que tuvimos que romper muchos paradigmas y sobre todo manejarnos muy bien con el fantasma de la fiebre astosa, enfermedad esta devastadora y que sin lugar a dudas nos colocaban en una condición sanitaria diferente, porque el mundo nos miraba con mucha precisión y todos apostaban a que esto no resultaría. Pues aquí estamos y orgullosos de haber sido el primer país de la región centroamericana en firmar el primer protocolo sanitario en el 2008, primero para importar semen y después luego la revisión actualizada de los embriones. Dicho esto, en realidad el actual presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, en su momento era ministro del Desarrollo Agropecuario. Él nos encomendó a Alexis Aparicio, ganadero chiricano de Ganado Nelore, brasilero, y a mi persona como director de ganadería en su momento a explorar la posibilidad de un convenio sanitario con el Brasil. Nosotros hicimos una inspección de origen con seis profesionales panameños especialistas en inspecciones de origen, llegando al final término y a feliz término de la firma del protocolo sanitario en el 2008. Este protocolo lo hemos revisado, hemos ido a Brasilia hace como dos años con Mario, creo, dos años, fuimos a Brasilia al Ministerio de Agricultura y adecuamos el convenio a las realidades actuales, porque consideramos que había que mejorarlo y estamos estudiando todas las posibilidades para cada día irlos mejorando y serlo mucho más viable. Eso, y les felicito realmente porque ese ajuste está permitiendo, permite hoy, ha permitido que las exportaciones sigan ocurriendo de la mejor manera y involucrando cada vez más. Eso es muy bueno. Bueno, entonces ahora me gustaría llamar por un video que nos envió el médico veterinario ganadero, productor del programa de televisión AgroTV de Panamá, exactamente nuestro amigo Manolo González, que tiene su programa los domingos y que además de cuentarnos un poco de esa historia, de esta proximidad de Brasil, de ABCZ, de Panamá, también cuéntanos un poquito de eso que el doctor Avelino nos trató ahora, que es de la importancia de este proceso que fue para el primer protocolo sanitario con la América Latina. Entonces, vamos a llamar por Manolo. ¿Qué tal mis amigos de Brasil? Les saludo a Manolo González Cano, desde la República de Panamá, con un cordial saludo para todos los miembros de la Asociación Brasilera de Ganado Cebu y especialmente para todo el cuerpo técnico y administrativo de la Asociación Brasilera de Creadores de Ganado Cebu, ABCZ. En primera instancia, quiero hacer un reconocimiento público a esa labor incomiable que llevan ustedes a cabo en todo este bello país para engrandecer y sobre todo permitir a los productores, a los ganaderos, tener una genética de altura, de mejor calidad y por eso hoy son considerados una gran potencia a nivel mundial en el mercado de la carne y de la leche. Siendo hoy nuestro presidente, Laurentino Nito Gortizo, ministro de Agricultura, un socio estratégico ganadero de alta genética aquí en Panamá, permitió en aquel entonces los primeros pasos con un grupo de ganaderos y profesionales para que se hiciesen las primeras pruebas y los primeros ensayos de revisión de los protocolos zoosanitarios que permitieran la importación de material genético en ese momento, semen, para la República de Panamá. En el año 2008 se firma el Convenio Panamá-Brasil, un convenio que permite justamente ese acercamiento y obtener productores panameños de esa valiosa genética que hoy también nos está posicionando a nivel de toda la región centroamericana como una de las mejores ganaderías a nivel del mundo también. Gracias a ese esfuerzo, también quiero reconocer que todos los productores panameños que han visitado Brasil, profesionales, empresas, banca privada y estatal que han hecho posible justamente préstamos agropecuarios para nuestros productores justamente para poder obtener esa genética. Hoy Panamá está teniendo grandes ventajas competitivas con productores de avanzadas y que justamente ese camino es el correcto a seguir para poder obtener mejores días, mejores oportunidades en los mercados nacionales e internacionales. Quiero reconocer a la Asociación Brasilera de Ganado Cebu y también a Crisepa, los creadores de ganado cebu en Panamá, porque recientemente firmaron un convenio que permite ese reconocimiento de toda esa genética traída a Panamá que tenga la misma certificación, el mismo valor, la misma ponderación y de esta forma garantizar que todo lo nacido y criado en nuestro país es igual como si hubiese nacido y criado en Brasil. Esta es una inversión que gana mucho terreno y que favorablemente tiene un peso y precio específico en los mercados nacionales e internacionales. Bendiciones para todos. Gracias Manolo. Manolo es un gran amigo de la ABCZ y de Brasil. Muchas gracias Presidente Cortizo. A todos que trabajaron tanto, no solo para la apertura del protocolo sanitario 2008, también a ustedes que trabajaron para la parte del arreglo de ese protocolo hace dos años. Entonces nosotros estamos muy agradecidos por esa gran oportunidad. Bueno, está llegando saludos aquí. Saludos a los amigos de México, señor Miguel Cabrera, también de Panamá, Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Argentina que están con nosotros ahora. Y están llegando los comentarios también y ya vamos a hacerlos en un momento. Solo para que no olviden, ustedes que están ahí en su casa, participen con nosotros. Estamos aquí aguardando sus comentarios, sus preguntas. Estamos con todos los técnicos aquí, expertos listos para contestar. Y no dejen de participar con nosotros. Hoy es el último día, la última oportunidad. No pierda, ok. Y vamos ahora a empezar la segunda rueda de preguntas. Y vamos a Rodrigo. Rodrigo, ¿dónde está usted, Rodrigo? Ayúdenme con una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de agilizar el proceso de exportación de Brasil a los países latinoamericanos, Rodrigo? Gracias por la pregunta. Dice, sí, hay algunas posibilidades. La primera cosa sería ajustar los protocolos sanitarios como fue hecho con Panamá. La misma cosa podría ocurrir con Perú, que hoy creo que el protocolo más difícil que tenemos, desde el pedido hasta la entrega del producto, puede llegar hasta los seis meses. Entonces, tenemos una ventana muy grande, donde el ganadero queda esperando por un producto y todavía tiene que esperar. Entonces, la primera cosa sería revisar los protocolos, que es una cosa que exige un esfuerzo en conjunto del Ministerio de Brasil y las agencias reguladoras de los países que tienen este acuerdo con Brasil. Y el punto más esperado por nosotros, yo creo que sea la vacunación de afitosas, una vez que el gobierno brasileño ya está empezando a hacer cambios en la vacunación. Yo creo que en dos, tres años más, Brasil irá a parar de vacunar. Entonces, nosotros no tendremos que hacer la vacunación de afitosas, lo que podrá no solamente cambiar los protocolos, pero también abrir más países. Entonces, en verdad serían esas dos cosas. Pero los protocolos de países como Costa Rica y Colombia tienen algunos entraves con la relación de los exámenes de tuberculina. Y esto yo creo que es el problema más grande, porque entre la entrada del pedido de Costa Rica hasta la llegada del producto son tres, cuatro meses. Si usted pensar, por ejemplo, con el protocolo de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, todo material genético que esté disponible en nuestro inventario solamente necesita ser calificado con un examen de PCR que es realizado ahí por el Laboratorio Biológico del Estado de San Pablo que valida todo nuestro trabajo por la doctora Lirio Cuda, que es creo que una de las investigadoras más importantes y para nosotros que trabajamos con semen de manera legal, es la persona que dice si la pajilla puede o no ser exportada. Entonces, los protocolos serían la primera cosa. Ok. Y además de los protocolos, hay otros temas importantes para garantizar esta calidad toda. Manuel, díganos cuáles son las estructuras físicas necesarias para que una central pueda cumplir los requisitos sanitarios por los países latinoamericanos. La verdad es que creo que todos hemos reforzado bastante la idea de que el proceso de exportación es un proceso que demanda una infraestructura, un nivel técnico alto. Y en el caso de la infraestructura en sí, en el caso nuestro, nosotros hemos verificado cuáles eran las exigencias, inclusive para exportar a países que hoy no tenemos como protocolos, como el caso de la Unión Europea, por ejemplo, y cuáles eran las exigencias más avanzadas, digamos, que exigía Australia, que exigía otros países que tienen un nivel sanitario más alto. Y nos hemos puesto acorde a eso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a infraestructura, las centrales, todas las centrales que trabajan aquí tienen un control muy, muy estricto en cuanto al tipo de cercas que lo dividen, la distancia que tienen que tener de la ruta, la distancia entre cercas, el manejo de los animales, cómo se hace el cuarentenario, cómo se maneja la entrada de los animales. En mi caso, que ya me ha tocado recorrer centrales de inseminación en, por lo menos, Europa, Australia, África, en Estados Unidos, en Canadá, nuestras centrales en Brasil tienen un nivel altísimo. Sin lugar a dudas, yo te puedo decirle que son de lo mejor que hay en el mundo. Desde el manejo de los animales, porque en muchos de estos países ni siquiera se puede ver los animales porque no están en muy buenas condiciones, digamos, hasta cómo se mantiene, digamos, toda la parte del bienestar animal y todo ese tipo de cosas que te puedo dar garantía de que las centrales, tanto de embriones como de semen que conozco en Brasil tienen un nivel de lo más alto que hay en el mundo. Sin lugar a dudas. Qué noticia excelente. Eso garantiza los productos brasileños. Eso es muy bueno. Eso trae esta seguridad a ustedes que son ganaderos de Latinoamérica y están aquí compartiendo con nosotros. Bueno, y vamos a llamar a Paulo. Paulo, vamos a hablar un poco de cómo podremos evaluar el escenario del mercado internacional de genética. Hola, Isi. El emervamento genético en Brasil se impulsionó a partir de los años 80 y con resultado del primer teste de progeny saliendo en el inicio de los años 90. Desde entonces el programa ha crecido cada vez más, volviendo a o en tanto bueno cuanto los programas de razas europeas en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá. ¿Se cree que esto se debe por hecho, la necesidad de Brasil en generar animales de resistencia y buena adaptabilidad en temperatura y, a la vez, tiempo capaz de mantener alta la productividad como el ceboll. Y lo que hay en la demanda de los alimentos es grande. Hoy, el Brasil es considerado el país más principal exportador de genética de países como condiciones climáticas, semejante a las brasileñas. La secuenciación de genoma bovino, que a partir de los años 2009, possibilita la realización de mejoramiento genético a partir de análisis de marcadores específicos presentes en ADN de cada individuo, sin la necesidad de aguantar el nacimiento y crecimiento de los productos para evaluar el desempeño de los reproductores. Además de eso, la aplicación de esta técnica día a día, posibilitando la identificación de las características de interés económico antes de la transferencia del embrión a la receptora, racionalizando la cuesta de mejoramiento, volviéndose menos a riscarlo y aumentando la producción anual en más que doble. ¡Cuánta evolución, Paulo! Y, Antonio, seguiendo hablando de embriones, díganos, ¿todos los embriones producidos para exportación pueden ser congelados? Mira, Ese, ¿no? ¡Qué buena pregunta! O sea, me da la oportunidad de comentar un poco sobre eso. Suponiendo que las donadoras tengan ya sido evaluadas sanitariamente, que tengan entrado a una estructura de cuarentena homologada, un centro de coleta autorizado y un laboratorio también autorizado para producir los embriones, y se tratando del aspecto morfológico y de desarrollo de los embriones, todos nosotros, las centrales de embriones que exportamos embriones, seguimos orientación y un protocolo que es diseñado por IETS, o sea, el órgano internacional que rege y determina las reglas de la tecnología para los embriones. Entonces, hay procedimientos adecuados, hay clasificaciones adecuadas por desarrollo y por morfología de esos embriones antes que se congelen. Así como el semen tiene sus evaluaciones también, ¿no? La célula del macho antes del congelamiento y pós descongelamiento, los embriones también tienen sus testes. Para poder ser exportados deben cumplir y pasar por esos testes y ser congelados dentro de la normativa que impone IETS. Un detalle para apuntar es que los embriones cuando se van a congelar, muchos se desechan, ¿no? No tienen calidad para congelar morfológico o de estadio, y dependiendo de las centrales, de las razas, del ganado, de la interacción entre el semen y el ovocito, esos descartes pueden ser mínimos de 10%, por ejemplo, pero pueden, a veces, llegar a 30% o más que no cumplen con los padrones mínimos para congelación. Entonces, creo que era eso, ¿no? ¡Qué clase! ¡Gracias! Y vamos allá, Mario. Entonces, díganos, ¿qué podremos ofrecer al mercado internacional tratándose en calidad genética y resultados en el campo? Y sí, es importante, importantísimo comentar que nosotros todos, los que somos proveedores de genética, sabemos y tenemos muy en cuenta la importancia y el incremento que podemos ofrecer a los otros países, a los importadores. Hay países que son muy chiquitos, muy pequeños, y la diferencia que se puede proporcionar, el incremento que se puede proporcionar con el mejoramiento genético que proveemos, es impresionante, en producción, tanto en producción de carne, tanto en producción de leche. Por eso, es importante seleccionar muy bien la genética que vamos a exportar. Antonio ya dijo anteriormente, es importante que estén las donadoras en un programa de mejoramiento, que tenga su genómica, su evaluación genómica, su GPTA para las razas de leche, arriba o muy arriba del promedio, ¿ok? Para que se pueda hacer un mejoramiento más rápido y más intenso, con más presión. En las razas de carne, toda su evaluación también, en todos los programas de mejoramiento, y que tenga sus depths también, arriba del promedio de la raza, siempre. Con eso, podemos incrementar extremamente la producción en esos países. Y el resultado, a campo, ¿por qué importar de empresas, de empresas habilitadas y de empresas serias? ¿Por qué? No es solamente vender el embrión y ya, y se virar de espalda y no, no. El trabajo consiste en toda la rastreabilidad anterior, y todo acompañamiento post-venta. Entonces, los técnicos que van a hacer ese trabajo en el país, importador, toda esa red que envuelve la venta y la venta del material genético. Entonces, es muy importante, es muy importante aportar el conocimiento técnico y ayudar en ese trabajo que va a ser hecho también en el país que está importando. Con eso, se obtienen los resultados de campo. Eso, y aprovechando para decir a los ganaderos que esta semana, durante la expo genética, salieron los sumarios nuevos. Todas las informaciones nuevas de evaluaciones genéticas de las razas están ahí disponibles en los sites. Entonces, no pierda la oportunidad de buscar y de garantizar la calidad de los productos del seme y de embriones que va a llegar ahí en su finca. Eso es muy importante. Bueno, y ahora vamos a escucharlos. Vamos a escuchar nuestros técnicos invitados. Doutora Liria, dé nuestros comentarios, doctora. Doutora, su audio yo creo que está cerrado. Desculpa. Primeiramente, quiero agradecer al Robson por las palabras, a mi persona, y yo quiero complementar. En verdad, con el avance del programa de erradición de la febrera actosa, el Brasil va a ganar mucho más mercado. Es lo que todos esperamos y, con certeza, eso va a suceder. Ya que a gente ya tiene una genética muy bien ya aprimorada. Y las centras, de una cierta manera, también ya están, ya se anteveran con relación a otras enfermedades infecciosas. Entonces, claro que nos estamos avaliando con relación a los riesgos de transferencia, de doencias, sea por el SEMEN o sea por el embrión, pero las centras, de una cierta forma, ya están mucho más preparadas, y con eso, para atender el mercado, y grandes mercados, en verdad. Yo tengo certeza que, a priori, si todo correr muy bien, hasta 2026, nos vamos tener la remoción de la febrera actosa. Esta semana, ya tuvimos algunos estados brasileños, que ya están siendo considerados libres, sin vacina, y con eso, nos vamos realmente, cada vez más, ganar mercado. Genética, ya tenemos. Entonces, la parte de la cuestión sanitaria va a ser una pequeña barrera a la cual nos vamos tener que ultrapassar. Pero con eso, tengo certeza que nosotros estamos preparados para esto. Doctora, qué bueno escuchar de ustedes una experta tan grande en esta área que las centrales de Brasilia están listas. Y están técnicamente, sanitariamente preparadas. Esto nos deja muy tranquilos y muy felices, porque tenemos ahí un montón de países, hermanos, que necesitan de nuestra genética para incrementar su productividad. Y nosotros estamos aquí listos para apoyarlos. que eso es buenísimo. Y entonces, ahora me gustaría escuchar, doctora Belino. Doctora Belino, comparta con nosotros, por favor, sus comentarios. Y después, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Es muy importante para Panamá que la central es supervisada por el mapa, o la mapa de Brasil, da una certeza de seguridad y da una certeza de transparencia en el negocio de material genético para nuestro país. Por eso es importante que cuando vamos a Brasil siempre hacemos una visita de cortesía al mapa en Brasil y al ministerio y dejamos todos los conceptos claros. Panamá ha resultado muy beneficiado. Aquí tenemos programas muy importantes de mejoramiento genético. En los últimos ocho años hemos invertido 10 millones de dólares en la compra de 5.000 sementales, más o menos, para pequeños productores que tengan acceso a la genética. Y un gran porcentaje de la genética brasileña va en esos sementales que estamos diseminando en el país. En Gilechero, Girolando, se están haciendo trabajos en Nelore, en Brahman, en Tabapuá. Estamos haciendo trabajos muy interesantes aquí en Panamá con genética brasileña. Con Dovaza, don Evandro nos ha ayudado mucho. Tenemos un trabajo muy interesado con Dovaza, con Yertec, en Batipa, en Chiriquí. Tenemos un trabajo muy interesante que se está haciendo el ingeniero Ricardo Selle que está trabajando con Boa Suerte. está haciendo un trabajo interesantísimo con embriones y con material genético del Brasil. Tenemos Gringo Martínez haciendo un trabajo interesante en Gilechero también. Y todas esas cosas han ayudado en zonas cálidas de la República de Panamá a de 6 litros, que es el promedio nacional, subir a 16 litros, a 18 litros en ganado cebuino. Eso es muy importante. El apoyo que hemos recibido en Panamá desde que empezó el convenio de alta genética. Manuel, viene mucho a Panamá y nos ayuda con las palestras, con las certificaciones de lo que necesitamos y sus consejos. Es muy importante también el componente de pasturas mejoradas, que nos ha ayudado mucho, que hemos, por lo general, en los últimos 10 años, hemos importado del Brasil cualquier cantidad de kilos de semillas de pasto de las mejores empresas del Brasil. Y eso ha ayudado mucho, porque acuérdense que Panamá el 91% de la ganadería panameña es base cebu. Y el cebu, siendo en Brasil el rey del trópico, eso nos ha ayudado mucho a ir por el camino correcto, o como dicen ustedes, por el camino cierto en el desarrollo genético de la República de Panamá. Doctor Evelino, y para concluir, díganos, ¿por qué Brasil? Brasil, ¿por qué? Porque es un país que es tropical, igual que Panamá, tiene las mismas condiciones climáticas, y Brasil tiene el cebu, que es el rey del trópico, igual que Panamá, y además el acompañamiento que nos ha dado Brasil siempre en el tema genético, es un acompañamiento, todos los años, una turma de ganaderos, un grupo de ganaderos hemos asistido al Brasil donde nos han recibido con la mayor disponibilidad tanto a ver maquinaria, ver pasturas, ver biotecnología, ver todo el avance tecnológico, porque realmente en el fondo lo que estamos buscando nosotros aquí en Panamá, que Panamá sea un hub genético de las Américas, porque tenemos todas las condiciones de comercio, condiciones económicas, condiciones de transporte, condiciones de logística, para diseminar la mejor genética brasileña al área centroamericana y del Caribe. Excelente, y me gustaría decirle que es siempre un honor recibir los panameños, nuestros amigos panameños, y no solo los panameños, pero todos nuestros amigos de Latinoamérica, aquí en nuestra casa, que es la Casa del Cebu, y entonces ya que hoy no podremos recibirles personalmente, me gustaría pedirles que envíen sus comentarios y sus preguntas por medio de nuestro chat, para sentirnos un poco más cerca de ustedes, entonces envíenos por favor sus comentarios, envíenos sus preguntas, estamos aquí con muchos expertos para aclarar toda esta cuestión de genética, la cuestión también de seguridad sanitaria. Tenemos un comentario aquí ahora de Fabio Ribaldo, saludos desde Panamá, con la utilización de semen y embriones brasileños, se viene impactando en el mejoramiento genético de la ganadería lechera panameña. Gracias Fabio, muchas gracias, eso nos deja realmente muy felices con este comentario. Creo que hay otro comentario ahora, mi productora, sí, saludos de Mario Díaz desde Panamá, el programa de inseminación artificial a nivel nacional en la dirección nacional de la ganadería, también es otro comentario, saludos Mario, Jaime Belesteros envía un saludo a todos, en especial al doctor Antonio Noguera desde el comité técnico de la Asociación Mexicana de Cebu, y Valegi que envía saludos al doctor Avelino, muchas gracias a ustedes que están compartiendo con nosotros, es un honor tenerlos aquí en nuestro último día del circuito Brasilianquero de webinars. Entonces, ahora llegó el momento que más me encanta, el momento de platicarmos, vamos a charlar, vamos a escuchar a cada uno de ustedes, vamos a aclarar las preguntas que van llegando, y ya tenemos una pregunta ahora, déjenme ver, ¿ya hay alguna empresa que ofrezca el servicio de recolectar semen ya con protocolo de exportación a las dosis recolectadas? Bueno, yo pido a los representantes de centrales de embriones, ¿alguno de ustedes pueden nos ayudar con la contestación? No sé si entendí muy bien, dice, pero entiendo que tal vez... ¿Quiere que yo repita la pregunta? Pero usted dijo semen, ¿no? Sí, semen. ¿Semen? ¿Cuál país? Yo voy a repetir, ¿ya hay alguna empresa que ofrezca el servicio de recolectar semen ya con protocolo de exportación de las dosis recolectadas? Yo creo que tal vez se refiere a colecta en finca, eso no puede ser colectado en finca, solamente para exportación tienen que ser recolectadas en las centrales aprobadas que son las que pueden cumplir con todos los protocolos. ok, Mario. Y la pregunta fue hecha por Eros Gazzinelli, entonces yo creo que ya está ahí la contestación. Y ahora otra pregunta para Antonio, Antonio del señor Jaime Manuel del Ángel Balesterros, pregunta a usted de cómo funcionan las pruebas genómicas en el GIR. Ok, bueno, el GIR lechero, una de las razas aquí de Brasil de más grande tiempo de mejoramiento genético, ¿no? así como varias otras creo que él quiere saber un poco sobre el tema del test genómico del GIR. Entonces, hace pocos años ya tiene el test genómico para la raza GIR lechera que es un complemento importantísimo para el mejoramiento genético de la raza para identificar animales jóvenes, tanto macho quanto hembra con un perfil genético superior al promedio de la raza, ¿verdad? y hoy en día ya trae una curación vamos a decir así significativa embora el N de los animales no sea tan grande pero yo pienso que es un programa muy importante para la validación para el mejoramiento para encurtar las generaciones para validar cada día más el mejoramiento genético en la raza GIR está el ejemplo por ejemplo de la raza Nelor en Brasil que es la raza más testada y por la genómica ha evolucionado también mucho ha colaborado mucho para la evolución y sin decir en el mundo el ejemplo del Hosting del Angus del Jersey ¿no? entonces yo pienso que es algo muy importante para la raza GIR y el Brasil sale adelante en ese sentido y muy importante ok Antonio Mario una pregunta a usted también señor Jaime Vargas el criador extranjero puede tener donante en Brasil producir embriones y enviar para su país sí seguro que sí incluso nosotros acá en Cebuembrio es uno de los servicios que prestamos porque estamos todos estamos habilitados podemos exportar los embriones y podemos alojar la hospedar las donadoras entonces podemos producir los embriones dentro de todos los protocolos necesarios y exportar al país que se quiera que tenga acuerdo con Brasil sin problema podemos alojar donadoras de ganaderos extranjeros y enviar dentro de todos los protocolos para su país Pablo señor Juan Carlos pregunta sobre la parte de de intentar leer eso pero es sobre la estructura de centrar para colectar embriones puede aclarar a él la estructura necesaria física necesaria para central de embriones Pablo hola escúchame eso señor Juan Carlos pide instrucciones sobre la estructura de central para estructura física de central para colecta de embriones y si la la estructura que tenemos hoy está capacitada tenemos toda la capacidad para recibir para recibir a donante y hacer los embriones para cualquiera que deseja esto con nosotros acá podemos le ayudar sin ok excelente manuel cuál es el futuro de la genética brasileña en el programa mundial yo creo que está está aumento digamos en la calidad de los animales y en el uso de la genómica principalmente como ya había mencionado otros colegas ha demostrado con el avance que es posible gracias a la genómica el brasil y las razas seguinas están como dice ahora gatiñando están gateando en la genómica están empezando en la genómica pero a medida que que aumente la precisión de estas pruebas que aumente la cantidad de información de estas pruebas va a ayudar a que la calidad vaya aumentando y la aceleración digamos del mejoramiento genético sea cada vez mayor eso va a ayudar a que la preponderancia de esta genética brasileña sea cada vez más buscada hoy ya vemos todos somos testigos la búsqueda que hay por esta genética la doctora Lidia nos contó un poquito los pasos que se están siguiendo para cada vez acceder a mejores mercados porque no solo la genética pero también el hecho de dejar de vacunar o de controlar algunas otras enfermedades van a habilitarnos a otros mercados que potencialmente pueden ser muy importantes para el Brasil nosotros todos sabemos que en algunos casos las exigencias sanitarias son un poco más comerciales que sanitarias es decir se usa más como barreras que como reales problemas sanitarios y al mejorar la situación sanitaria junto por el otro lado mejorar la calidad genética la gente va a tener cada vez menos excusas para usar la genética brasilera y va a tener más ganas más voluntad y más necesidad de usar la genética brasilera ese es el camino que yo veo si estos pasos que estamos siguiendo siguen el destino correcto eso y en la secuencia de este tema Manuel me gustaría hacer una pregunta a Rodrigo Rodrigo hay muchos protocolos que están en proceso de negociación hoy día algún de ellos ustedes tienen mayor expectativa si si en verdad nosotros estamos ahí súper empolgados con la situación hoy de México creo que México sea uno de los top tres mercados para nosotros aquí de Brasil ya hay un relacionamiento muy cercano de Brasil con México y nosotros sabemos que vino un cuestionario de México para el gobierno de Brasil y el gobierno de Brasil en este momento está llenando este cuestionario entonces creemos que para el próximo año esperanzosamente en la Expo Cebu tendremos excelentes noticias para todos los ganaderos mexicanos que durante esta semana con las reuniones las juegas están llamando y preguntando sobre la situación del protocolo entonces yo creo de verdad que el gobierno de Brasil está haciendo un esfuerzo gigante para poder atender estas preguntas atender las demandas del gobierno mexicano y finalmente abrir este protocolo porque yo creo que ya hace más de 15 años que hay una vamos a decir una pelea saldable con el gobierno mexicano para tener esta cuestión del protocolo y entre este protocolo y otros hay ahí el intento de nosotros por parte de las empresas y de Brasil Encate para abrir también el protocolo de algunos países africanos para tener la demanda que es una demanda creciente que podrá traer ahí mucha mucha prosperidad para los ganaderos de Brasil que con certeza irán a ser parte del negocio con los toros con su genética apoyándonos ahí para desarrollar cada vez más la ganadería brasileña y la ganadería mundial así es Rodrigo y tenemos que aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la equipo de MAPA que siempre nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho en el proceso de negociación con un empeño grande para alcanzar cada vez más negociaciones y protocolos que van a posibilitar la ampliación de la exportaciones de Brasil muchas gracias a nuestro Ministerio de la Agricultura de Brasil bueno yo tenía aquí una otra pregunta déjeme ver de Brahman Brahman W no sé el restante los criterios sanitarios utilizados para exportar genéticas son iguales a los utilizados para la entrada de toros en centrales para recoleta por favor algunos de ustedes de centrales de semen pueden nos ayudar con esta pregunta no sé si empiezo Rodrigo y te dejo por favor adelante después cualquier cosa complemento Manuel no hay problema hermano yo yo creo las exigencias para exportación son mucho mayores que las exigencias para el mercado interno la parte del mercado interno nos exige ciertas medidas que son evidentemente correctas para la situación dentro de la situación donde estos rebaños se usan pero para la exportación no solo son mucho más altas pero también son mucho más variadas por eso que me encanta escuchar lo que dijo la doctora Liria por ejemplo sobre la armonización de los protocolos sanitarios si nosotros tuviésemos una mejor armonización de los protocolos sanitarios sería mucho más fácil poder exportar verdad pero pero si las exigencias son mucho mayores Rodrigo no sé si hay algo más no si hermano yo creo que para el protocolo para Brasil para nosotros podremos comercializarlos hay necesidad de una dos tuberculinas dos bruceloses una BBB tres campilos y tres campilos y cuáles son las otras tres no es leptospira faltan faltan tres tricomonas tricomonas faltan tricomonas pero para exportar hay una variación muy grande de protocolo para protocolo si nosotros llevamos en consideración por ejemplo el protocolo de Perú que nos pide estomatitis a cada 21 días si no me falla memoria crean barreras casi que intransponibles porque muchos de estos toros vienen a central solamente para ser recolectados por un periodo y muchas veces producen las pajillas para atender el mercado nacional internacional y tienen que quedar en la central para cumplir este protocolo si nosotros no quedamos con el toro en la central las pajillas no quedan calificadas para serem exportadas y pensando en eso hay un punto que es financiero que una vez que el toro tiene que quedar en la central por tres cuatro meses fuera del plazo que normalmente el toro queda en la central queda mucho más costoso exportar entonces ustedes estaban ahí volviendo al asunto hablando sobre el tema de buscar Manuel centrales que realmente hagan su trabajo uno de los puntos principales justamente es el costo de producción para atender el protocolo yo creo que estoy claro doctora tiene alguna cosa más a acrescentar eso es lo que me gustaría llamar por la señora si, si yo solo gustaría de complementar que realmente es importante la armonización de los testes diagnósticos porque lo que tenemos que avaliar lo que tenemos lo que tenemos el riesgo de transmisión de la enfermedad por el semen de aquel patógeno entonces tenemos que realmente avaliar si el riesgo es grande o no por ejemplo usted comentó de estomatitis vesicular desde 2015 que no tenemos más casos de estomatitis vesicular no nuestro país y no era ni aquí en la región sudeste entonces realmente son estos acordos que a gente tiene que realmente fechar realmente armonizar y justificar cuando es hecho los acordos sanitarios justamente para realmente no tener no solo gasto económico que usted va a tener en relación a hacer los testes diagnósticos pero también de usted analizar una enfermedad que tal vez no tenga tanto impacto ella acaba entrando más como una barrera sanitaria de acuerdo del país producir el toro y tenemos que calificar la pajilla para cada país entonces no hay como hacer uno examen solo para calificar todas lo más interesante sería si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer un protocolo único pero eso estamos lejos de eso tenemos que atender las demandas protocolares de cada país no pierdo la esperanza Rodrigo no pierdo la esperanza la esperanza es lo que todos queremos es lo que todos nosotros tenemos y la verdad trabajamos duro para eso díganos Mario esa armonización realmente Manuel y Rodrigo y todos es un sueño que ya persiguimos hace tiempo y yo creo que con esa mejora del estatus sanitario de Brasil sobre todo con el tema de Aftosa ojalá no sea no sea sea una ventaja para nosotros para que podamos rediscutir algunos protocolos y claro alcanzar algunos mercados que tanto soñamos y México está ahí es un sueño que un día un día alcanzaremos Rodrigo el México es el el dorado para nosotros porque sabemos del potencial del mercado mexicano sabemos de las ganas del ganadero mexicano por el producto brasileño pero todavía hay barreras que son transponibles es el punto principal son transponibles tenemos que trabajar cada vez más en conjunto para poder lograrnos ahí este sueño ¿no? seguro que sí yo solo quiero hacer un comentario más que esa armonización que hablamos todos desde que iniciamos BrasilianCatel que estamos hablando de la armonización y siempre cada vez que hay una reunión yo hablo solamente que ahora escuchar a la doctora Liria hablar de eso me da me da me da me da ver de mi esperanza de nuevo Manuel realmente eso es un sueño realizado escuchar a la doctora Liria hablar de esa manera como ya trabajamos duro para eso pero vamos a seguir eso es nuestro trabajo esta es nuestra función y vamos a seguir intentando abrir cada vez más nuevos mercados y apoyar nuevos países y yo creo que esta es una de las misiones de la ganadería brasileña y entonces nosotros no vamos desistir vamos a seguir fuertes en eso seguramente estoy recibiendo aquí un comentario de Jamón Batista muy buena experiencia con la genética brasileña de Guir Guirolán de Gucerá en Finca Bade de Los Santos Panamá entonces me gustaría aquí también saludos de Bucaramanga Colombia y también de Santa Cruz Bolivia que nos prestigian con su atención bueno yo tengo que decirles una cosa estamos ya con una hora y media o más charlando aquí entonces nuestro tiempo ya está realmente finalizando pero no no puedo terminar sin escuchar las últimas palabras de doctor Ureña por favor doctor yo quiero agradecer mucho la confianza y la deferencia de Brasilian Cattle de ABCZ de Apex del Ministerio del Mapa con nosotros cuando hemos ido allá a Brasil y la la disposición realmente para hacer la transferencia de tecnología en una forma seria transparente y bien fortalecida que es lo que nosotros nos da la certeza y la confianza de seguir haciendo las importaciones de material genético de la República Federativa del Brasil hacia Panamá y dejar claro que Panamá no certificó el país Brasil Panamá certifica centrales que muy bien lo explicó Manuel nosotros certificamos centrales con altos estándares de bioseguridad regulados por el mapa y mientras sigamos en ese camino yo siento que vamos a ser exitosos como lo hemos sido y orgullosos como lo hemos sido Panamá está a la disposición Panamá es un mundo abierto para todo el que quiera venir y ayudarnos y echar adelante la ganadería panameña muchas gracias gracias a ustedes gracias por ser nuestros parceros gracias por la amistad de ustedes y de todos ustedes que están aquí participando con nosotros yo tengo que decirles que estamos en el final de nuestro último webinar del circuito brasilianquero de webinars a nosotros fue un honor muy grande la posibilidad de recibir ustedes aquí en nuestra casa de sentir ustedes cerca mismo tan lejos seguramente durante todo ese año tan diferente que no tuvimos la posibilidad de recibirlos personalmente aquí en nuestra casa en el salón internacional donde estamos aquí ahora que es la casa del Cebu internacional estamos muy emocionados de terminar este último webinar y sentimos que ustedes compartieron con nosotros y nosotros hoy sentimos más cerca de ustedes bueno antes antes que me olvide yo tengo que decirles que mañana es el último día también de nuestra rueda de negocios entonces está terminando la oportunidad de hacer buenos negocios pero hay tiempo entonces busque por el sitio web de Brasilianquero que es www.brasilianquero.com.br allá es posible registrarse y entonces después agendar a lo largo de todo el día reuniones de negocios con los participantes de Brasilianquero bueno para terminar primer seguramente me gustaría agradecer a ustedes que participaron aquí hoy de nuestro evento a los representantes de las empresas a nuestros invitados especiales doctora Lidia y doctora Avelino muchas gracias por aceptar nuestra invitación a brillantar nuestro evento si ustedes todos tengan la certeza que regalaron una clase a nuestros amigos ganaderos que están allá en su casa por esa razón yo agradezco mucho a ustedes y también a las empresas participantes de Brasilianquero por la confianza en nuestro trabajo y yo tengo que decirles que yo no trabajo sola todo eso que están mirando aquí le parece muy tranquilo de ser hecho pero hay mucho trabajo por detrás por mucho tiempo de mucha gente que está dedicándose hace meses para que el circuito de webinars y también la rueda de negocios tuviese la oportunidad de ocurrir y yo muchas veces soy solo una maestra cita pero tiene una equipa que trabaja con pura dedicación y amor para que todo eso salga muy bien y a ellos que yo tengo mi corazón y quiero recibir a mi equipa aquí conmigo para terminar ese evento hoy mi directora y mi equipa toda que están aquí cada uno y tengo que decirles más hay más 20 personas por detrás de eso trabajando todos juntos todos los días para hacer este circuito y para llevar hasta ustedes ganaderos de toda América de toda América informaciones para llevar a ustedes todo que la ganadería de Brasil tiene hoy de mejor por eso muchas gracias directora Ana Claudia muchas gracias presidente Rivaldo muchas gracias mi equipa que son mis niños de corazón muchas gracias a cada uno de ustedes que permitieron que esta idea maluca de hice que yo tuve un día sabrá cómo pero todo salió muy bien y estamos muy felices y encantados con esta posibilidad ok vamos a existir ahora un making off de nuestro trabajo por favor para nosotros es un gran desafío pero así como todo gran desafío hay que abrazarlo lo mejor posible que lo equipo todo de gente que está aquí mirando los detalles eso es lo más importante para hacerlo mejor a ustedes hasta para quedar bien las cámaras muchas gracias muchas gracias a ustedes hoy vivimos un otro momento y tenemos que tener en cuenta que la versión virtual de los eventos y de las actividades van a quedar para siempre entonces a ustedes gracias gracias por compartir con nosotros estamos muy felices esperamos verlos en 2021 aquí en la expo CEU gracias por su amistad que Dios les bendiga y traga salud a ti y su familia nos vemos en 2021 chao brasil es conocido en el mundo por ser un país hermoso por naturaleza espléndido y encantador de pueblo alegre y cultura muy rica en música arte y culinaria con el mejor carnaval y grandes campeones del deporte y la ciencia venga a redescubrir brasil con 19 millones de profesionales del campo que aman lo que hacen que son reconocidos por su dedicación integridad y competencia por producir con amor preocupándose por el bienestar animal el medio ambiente y la salud